Así se festejó el tradicional combate naval en las aguas del río Grijalva. Como parte de los festejos de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas presenció este espectáculo de luces que se realiza cada año desde 1906. Es en memoria de la batalla que sostuvieron los españoles contra los indios chiapanecas. Acompañado de Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, el mandatario dio la señal esperada para que al ritmo de la banda de guerra iniciaran los juegos pirotécnicos. Previo a este acto, asistió a la premiación de los concursos. Del 8 al 23 de enero se vive en Chiapas la fiesta grande de Chiapa de Corzo, una conmemoración religiosa en honor a San Antonio Abad, el señor de Esquipulas y San Sebastián Mártir, a quien se dedican los últimos días de la algarabía con especial fervor. Famosa por sus costumbres, en la que destacan la música, danza y gastronomía, da comienzo el día 8 con el anuncio, el primer recorrido de las chuntas. Jóvenes disfrazados de mujeres que caminan por las calles maquillados con faldas floreadas y canastas llenas de banderas de papel. Las chuntas hacen alusión a las sirvientas de una señora de alta sociedad española que radicaba en la localidad, Doña María de Angulo. Entre las actividades destacan los carros alegóricos en ramas, música de tambor y carrizo y en la gastronomía la chanfaina, el estofado, la pepita con tazajo y el puerco con arroz. Uno de los atractivos principales son los parachicos, tan santes que tienen también sus orígenes en la leyenda de María de Angulo, quien ante la desesperación de no encontrar cura para la enfermedad de su hijo, buscó ayuda con un curandero indígena de la región. Mientras él aplicaba el tratamiento medicinal al niño, un grupo de pobladores de Chiapa de Corzo decidió apoyar disfrazándose para llamar la atención del pequeño y hacer menos dolorosa su curación. Al vestirse, se mencionaba que era para el chico. El arraigo a esta tradición se remonta al año de 1711, cuando México aún se encontraba bajo el dominio de la corona española. En el 2010, los parachicos fueron inscritos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los caracteriza una vestimenta colorida integrada por una máscara tallada en madera, un tocado o montera de iscle, que representa la cabellera rubia de los españoles, cintas de colores, un sarape y el chinchín, una sonaja de hojalata que resuena mientras bailan. El Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo se encuentra a 20 minutos desde Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, la cual cuenta con un aeropuerto internacional. Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.